hola y bienvenidos a orientador móvil cómo realizar una captura de pantalla o screenshot para el iphone 6s pero para las personas que tengan este dispositivo y de pronto tengan no sepan cómo realizar la captura de pantalla pues el proceso es muy fácil que vamos a hacer vamos a mantener la tecla de encendido que se está acá con la tecla de el home en este caso de la mitad y mantenemos sostenido y ahí tenemos nuestra primera captura de pantalla nuestra segunda captura de pantalla es mucho más sencilla pero para eso debemos habilitar una función si ustedes quieren vamos a ir a la parte de general en general vamos a la parte de accesibilidad ahí tocamos y vamos a bajarnos un poco por acá y vamos a habilitar un botón que se llama asistente touch lo que hacemos es acá tocarlo para habilitarlo y ahí tenemos nuestro asistente fuera de que permite hacer muchas cosas entre ellas nos permite hacer lo que es la famosa captura de pantalla entonces acá lo podemos hacer tocamos y ahí tenemos nuestra segunda captura de pantalla recuerden que toda la información de este equipo queda directamente en la parte de fotos y recuerden que acá apple permite hacer algunas modificaciones puedo compartirla o proyectarla o copiarla puedo hacer lo que yo quiera adicional a esto yo puedo hacer algún tipo de edición o sea agregarle filtro recortes prácticamente lo que nosotros queramos luego amigos esperamos que este vídeo tutorial les ha gustado no se olviden dejar cualquier duda en que tu comentario en la descripción del vídeo pues que trataremos lo más pronto posible de responder todas sus dudas en que tú es no siento más chao hasta un próximo vídeo chao chao wow 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.